¡Suscríbete al canal! Estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy martes 18 de abril del año 2023. Como siempre, les estamos saludando desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias por acompañarnos. Presentamos a continuación nuestros titulares. Está garantizada la continuidad del funcionamiento de los hogares La Emilia y Santo Tomás, afirma Secretario General de la Alcaldía de Cartago. Indervalle hará millonaria inversión en el Coliseo Oscar Figueroa y en la pista de BMX de Cartago. Tres personas fueron asesinadas ayer en el norte del valle. Dos de los casos se presentaron en la ciudad de Cartago. Crece problemática social tras caída de Puente El Alambrado en la vía Armenia-La Paila. Ante alto número de estudiantes, Univalle-Cartago busca alternativas para habilitar nuevos salones. Ampliamos las noticias. Ante la terminación del contrato entre la Corporación Diosesana y el municipio para la administración de los hogares de adultos mayores La Emilia y Santo Tomás, el secretario general de la Alcaldía de Cartago ha indicado que la atención de los adultos mayores en estos centros no corre ningún riesgo, que ya se está buscando el operador que a partir del próximo mes de mayo estará administrando estas instituciones. Luego de la decisión tomada por la Corporación Diosesana de no continuar con la administración de los hogares de adultos mayores La Emilia y Santo Tomás, el municipio está en la tarea de buscar un nuevo operador para que los abuelitos no queden desprotegidos. Así lo señaló el secretario general de la Alcaldía, que es la entidad responsable de garantizar el funcionamiento de estos centros de atención a los adultos mayores. El proceso o el proyecto de atención al adulto mayor en condición de vulnerabilidad es un proyecto a través del cual el municipio contrata o vincula contractualmente a un operador para que atienda de manera adecuada y en los términos de la ley a los adultos mayores desprotegidos del municipio. Históricamente este convenio lo había ejecutado la Corporación Diosesana a través del Banco Diosesano de Alimentos por decisiones autónomas y propias de la Corporación Diosesana que lógicamente tiene la capacidad y la posibilidad de decir acepto o no acepto la propuesta hecha por el municipio. Ellos este año decidieron no continuar con la operación del Hogar de la Emilia y del Hogar Santo Tomás. Sin embargo, las relaciones con la diócesis, con la iglesia y con el Banco de Alimentos siguen siendo las mejores porque el alcalde y toda esta administración entiende la importancia que tienen estas instituciones para la atención de los aspectos sociales del municipio. El municipio ya adelanta la búsqueda de un operador que entraría a cumplir esta labor desde finales de este mes cuando termina el contrato con la Corporación Diosesana. Y en ese orden de ideas lo que nos corresponde a nosotros es adelantar este proceso contractual buscando un nuevo operador que lógicamente cumpla con las condiciones establecidas en la ley para poder atender este tipo de población y darle continuidad a la prestación del servicio. El funcionario señaló que el cambio de operador no afectará a la continuidad de la atención a los adultos mayores. Realmente agradezco a la Corporación Diosesana por la buena voluntad que ha tenido siempre. Ellos han cuidado a los adultos mayores. Buscamos que no haya ningún traumatismo en esta transición y esperemos que en el menor tiempo posible tengamos vinculado oficialmente el nuevo operador para que él continúe con la manutención de los adultos mayores que hay en la Emilia y en Santo Tomás. Finalmente señaló que ya está resuelto el tema jurídico del convenio entre empresas municipales y el hogar de Clarita que permitió saldar una millonaria deuda por concepto de servicios públicos. En Cartago analizó jurídicamente la situación de la deuda que es histórica en cuanto al cobro de servicio de acueducto alcantarillado del hogar Clarita y encontraron que era viable recibir un inmueble propiedad del hogar Clarita en dación de pago para poner al día el tema de los servicios públicos. Hoy esa situación está completamente resuelta. El hogar de Clarita había una duda, una inquietud con respecto a quienes eran los responsables de la atención de los adultos mayores que residen en el hogar Santo Tomás y la semana anterior se le aclaró a empresas municipales que es el municipio de Cartago. El responsable de ellos no es Clarita y esto lógicamente facilitó el proceso jurídico para el traslado de la propiedad de ese inmueble a favor de empresas municipales y con ello dejar saldada la deuda que por concepto de servicios públicos tenía el hogar de Clarita. El Instituto para la Recreación y el Deporte del Valle del Cauca, Indervalle, confirmó millonarias inversiones para escenarios deportivos en la ciudad de Cartago. Un contrato tiene que ver con las reparaciones que necesita el complejo deportivo Oscar Figueroa de la calle 20 y horas complementarias en un segundo contrato para la pista de BMX. La gerente de Indervalle, Daira Faisuri Dorado, ratificó en Cartago el compromiso adquirido por la entidad para ejecutar este año los trabajos para reparar algunas fallas que presenta el complejo deportivo Oscar Figueroa y varias obras complementarias que requiere la pista de BMX. La funcionaria en diálogo con Noticias NBC ratificó que las reparaciones en el Coliseo Oscar Figueroa serán una realidad este año y que está próxima a abrirse la licitación para las obras. El año pasado hubo un compromiso de en su momento gerente el doctor Carlos Felipe López para hacer la formulación de esta obra complementaria y hoy informamos nosotros que ya está el proceso de licitación para montarse para que tengamos ejecución en el segundo semestre del año. Nosotros ya veníamos articulando, generando estos procesos con la gobernación desde el año pasado. Nos habían comentado cómo ha sido el avance de los diferentes proyectos y hoy reconfirma la gerente de Indervalle ese compromiso, como usted muy bien lo dice, William, que para el segundo semestre ya tenemos esas obras del Coliseo Oscar Figueroa. Esto también debido a todos los trámites y los procesos contractuales que por más que queremos acelerar siempre nos encontramos con uno que otro inconveniente. Pero pues ya es un hecho que gracias a las diferentes sesiones este año podremos tener Coliseo Oscar Figueroa en óptimas condiciones. Indervalle también financiará la construcción del techo del partidor de la pista de BMX, una gradería y el sistema de iluminación, lo que dejará este escenario como uno de los mejores del país. La obra complementaria que comprende la solicitud que nos hicieron para la cubierta de este partidor en el cual nos encontramos de una gradería que tendrá capacidad para 200, 300 personas que también estará con cubierta y que tendrá todas las áreas de accesibilidad. Son alrededor de 900 millones que estarán ejecutándose aquí en la segunda fase. Tenemos también diseñado el sistema de iluminación que hace parte de una tercera intervención que es necesario realizarla aquí en este escenario para que sigamos construyendo esa unidad deportiva de esta disciplina que día a día sigue creciendo no solo en el Valle del Cauca sino a nivel nacional. Hoy estamos felices de que se esté culminando, de que hayan unos anuncios de obras y proyectos en avance, en ejecución y unos que obviamente están próximos a solicitación. Uno de ellos es este, 980 millones de pesos para la culminación. Qué bueno y qué importante es que nuestras familias también que vienen a disfrutar de este deporte pues tengan los techos, que Cartago es una ciudad que hace bastante calor, pero también sus graderías, tantos temas. Eso es algo muy importante y yo quiero de verdad y a sobremanera agradecerle y felicitar a la señora gobernadora, a la gerente de Intervalle, la doctora Faisuri, por ese trabajo tan importante que se ha venido desarrollando desde esta dependencia del gobierno departamental. Este mismo mes se verá apertura a la licitación para estas obras, las que se espera estén concluidas antes de que finalice este año. Mire, eso es un tema muy importante, William, y usted lo toca, y es que este proceso que se ha llevado pues también tiene que ser un trabajo mancomunado. Bueno, no, es una muy buena noticia y pues hace parte del gran complemento de lo que se ha venido construyendo desde hace 6, 5, 6 años. Entonces, pues esto es un proceso, es un paso a paso y pues nada, agradecidos porque pues nos tienen en cuenta aquí en Cartago y pues hoy por hoy contamos con una de las mejores pistas de Colombia. Un proyecto para la construcción de las baterías sanitarias en este escenario solo podrá ser realidad una vez el municipio garantice la disponibilidad del sistema de evacuación de las aguas hervidas. Y ahora un resumen de otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Los hechos violentos atribuidos por las autoridades a ajustes de cuentas por el comercio de estupefacientes cobraron la vida de otras dos personas ayer en Cartago y una más en Zarzal. Anoche sujetos armados llegaron hasta el interior de una vivienda del barrio Nuestra Señora de la Pobreza de la Comuna 3 en la ciudad de Robledo y acabaron con la vida de un hombre de 62 años identificado como Carlos Alberto Mejía Rodríguez. El hombre conocido como El Paisa o El Chavo presentó heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Horas antes, en la tarde, en el barrio Santa Ana Norte, había sido asesinado Marlos Andrés Hiraldo Tava, de 25 años, quien recibió múltiples impactos de arma de fuego cuando se localizaba en un sector cercano a la institución educativa Antonio Holguín Garcés. Con estos dos nuevos hechos, se eleva a 34 la cifra de homicidios ocurridos este año en la ciudad de Cartago, seis de ellos en ocurrido del mes de abril. Entre tanto, en Zarzal, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los autores del homicidio de un septuagenario ocurrido ayer en esta localidad del norte del Valle. La víctima, identificada como José Silvio Díaz Cantor, de 76 años, recibió tres impactos de arma de fuego ocasionadas por sujetos desconocidos. El caso tuvo lugar en momentos en que el adulto mayor atendía un establecimiento público de su propiedad, localizado en el barrio El Placer. En una cámara de vigilancia quedó grabado el momento en que este sujeto procede a hurtarse la tapa de un contador del acueducto en una vivienda localizada en la calle 12 Bis, número 131, norte del barrio El Prado. Gracias a la denuncia ciudadana, se espera que las autoridades logren identificar a este individuo. Al parecer, se ha hurtado varios de estos elementos en diferentes partes de la ciudad. También se hace un llamado para que estos elementos no sean comercializados. Dando continuidad al programa de renovación de la infraestructura eléctrica y mantenimiento del sistema, la empresa de energía de Pereira ha programado los siguientes cortes en el servicio para esta semana en Cardago. El jueves de 7 y 30 de la mañana, 5 de la tarde, habrá suspensión en la transversal séptima entre carreras 16 y 17 y en la carrera 16A y 17 entre calle segunda y transversal séptima de los barrios San Jerónimo y Los Auses. El viernes, el corte será de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en la carrera 11A entre transversal quinta y calle quinta del barrio San José. Gracias por continuar con Noticias CNBC. En la medida que van pasando los días, se hace más grave la crisis que se presenta en la región de la vía que une a Armenia con el corregimiento de la paila a raíz de la caída del puente, el alambrado sobre el río La Vieja. Presentamos algún panorama de cómo hace la comunidad para poder cruzar el río La Vieja. La caída del puente del alambrado entre Armenia y la paila ha generado un grave problema a la economía del país por las dificultades que tienen los transportadores para llevar la carga desde y hacia el sur del país, para lo cual deben utilizar la vía alterna de la Armenia-Pereira-Cartago, por lo que se prevé un aumento en los precios de los alimentos. El tema es aún más complicado, ya que la otra vía entre Armenia-Caicedonia-Sevilla-La Uribe también está cerrada para el tráfico vehicular, luego del debilitamiento que sufriera el puente sobre el río Barragán por una creciente del río a finales del año pasado. El pasado 28 de octubre, en las horas de la noche, se presentó una fuerte creciente súbita del río Barragán, por lo cual se afectó una base del puente, el cual conduce al municipio de Caicedonia y a la capital del Quindío Armenia y a los diferentes municipios del Quindío. La afectación generó que se cerrara esta vía tan importante del paso vehicular para estos siete o nueve municipios del Valle del Quindío. Mientras que el puente El Alambrado estará fuera del servicio por varios meses, por el puente de Barragán sólo pueden transitar motocicletas por el momento, mientras se concreta un proyecto para repararlo. Y pues entonces nos encontramos con esta problemática aquí para el embotellamiento de los productos para los campesinos de esta tan importante región, este corredor turístico del Valle y el Quindío, de más de 180 habitantes de estos siete municipios del departamento del Quindío. Por el no paso de vehículos por los puentes, la región comienza a vivir una gran crisis económica que afecta a los productores de la zona y el turismo principalmente. Aquí los municipios afectados es lógicamente Calarcá, Pijao, Córdoba, Buenavista, Génova, Sevilla y Caicedonia y ostensiblemente, claro, la capital del Valle y la capital del Quindío, que en su transporte, en su tránsito vehicular, en sus productos, el comercio, la parte turística hotelera, también se siente muy perjudicada vehemente por estas afectaciones. Más ahora que el puente del Alambrado sufrió la caída, entonces el paso vehicular ya es por otros sitios más alejados que ya no tienen acceso a estos dos municipios. Cerca del puente del Alambrado está el antiguo puente del ferrocarril, por donde la comunidad se la hace ingenia para pasar de un lado a otro utilizando las famosas brujitas, lo que se ha convertido en la única alternativa que tienen los habitantes del sector para movilizarse. Ante el déficit de salones que presenta la Universidad del Valle C de Cartago, los directivos de la institución continúan explorando posibilidades para habilitar nuevos salones. El aumento en el número de estudiantes, tanto en la jornada diurna como en la nocturna, ha hecho que la Universidad del Valle C de Cartago se quede corta en espacios y requiera con urgencia de nuevos salones para atender esa alta demanda. Es por eso que la universidad está a la espera de que se concrete un convenio con el municipio para que algunas instituciones educativas que no estén siendo utilizadas se puedan habilitar para albergar a la población estudiantil del alma mater. La verdad es que estamos físicamente a punto de colapsar en la jornada diurna y en la noche estamos totalmente colapsados. Cuando tenemos alguna dificultad de naturaleza logística, por decir, un profesor que requiere dar un curso en un horario diferente, ya no tenemos dónde hacerlo. El espacio físicamente no nos da para más y estamos a la espera de que la Administración Municipal de Cartago nos ayude con ese proceso porque sabemos que existen organizaciones, instituciones educativas en Cartago que tendrían espacios que le facilitarían a la universidad y a la comunidad cartagüeña contar con la Universidad del Valle en otra locación. Confiamos en los buenos oficios de la Administración. El docente señaló que ya se han sostenido varios diálogos con la Administración Municipal y que se espera que muy pronto se concrete ese convenio. La tarea no es tan compleja. Sabemos que hay instituciones educativas en Cartago que tienen espacios en los cuales la Universidad del Valle podría trabajar, podría interactuar con una segunda sede porque somos tan grandes que ya necesitamos una segunda sede o una sede satélite aquí mismo dentro de la ciudad y bueno, estamos esperando que la Administración haga esas gestiones que al parecer no podrían ser tan complejas y es un asunto de voluntades que nos enriquece a todos. De acuerdo con Oscar Marino Durán, son varios los factores que influyen para que la población universitaria haya aumentado en contraste con la disminución que se presenta en los estudiantes de bachillerato. Si nosotros miramos nuestra sociedad, nuestra comunidad en el marco global, pues la deserción escolar tiene que darse porque el crecimiento demográfico se ha reducido, es decir, las familias hoy tienen menos hijos que antes, entonces hoy hay una población infantil, una primera infancia que no es tan grande como la que teníamos hace 10 años y eso no solamente es un fenómeno de Cartago, sino de Colombia y podríamos decirlo que del mundo, mientras que la educación superior cada vez se ha hecho más accesible, empezando por la educación en la Universidad Pública, cada vez es más fácil que las personas, aún por más limitadas que estén, puedan acceder a la Universidad Pública. Entonces, cada vez vamos a tener más estudiantes en las universidades, más necesidades, más demandas por parte de la población por educación superior y en cuanto a la educación básica, pues cada vez el número de habitantes que tenemos de alguna manera se está reduciendo, se está mitigando, entonces es normal que haya instituciones educativas que su población se vea reducida. Termino señalando que con la formación de mejores profesionales se beneficia a toda la región. Obviamente, que se tengan mayores competencias como profesional nos permite a todos hacernos más competitivos como individuos y como región. Presentamos a continuación nuestra sección La Gobernadora en el Norte. La Gobernación del Valle del Cauca a través del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle Enciva continúa sembrando la semilla en la educación ambiental en el municipio del Cairo. En la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, en el corregimiento de Albán, que es ejemplo de la labor que realizan los gestores ambientales. Estamos realizando proceso junto a las instituciones educativas quienes hacen un trabajo ambiental de gran importancia para el municipio con actividades enfocadas en el reciclaje, con elementos como llantas para hacer materas, llaveros con guagua, cuadros de fauna con tapas de gaseosa, artesanías con tejas y muralismo ambiental comunitario. Son más de mil loscairenses impactados con las actividades adelantadas por el programa de la gobernación en este municipio. También se viene realizando actividades de abonos orgánicos y las huertas escolares. En el municipio del Cairo seguimos construyendo un departamento más verde, ratificando que somos un valle invencible. De esta forma, el gobierno del Valle avanza en materia de ambiente y desarrollo sostenible. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. Fue todo un éxito, las actividades... No. Ya estamos de regreso con más noticias CNBC. En todo un éxito se convirtieron las actividades deportivas desarrolladas el pasado fin de semana por parte de los semilleros deportivos de Indervalle, aquí en la ciudad de Cartago, donde se realizó una jornada del Mundialito Femenino de Fútbol y el Festival de BMX. Con la entrega de implementación deportiva y dotación para fortalecer el trabajo de los monitores de los semilleros deportivos, se realizó en Cartago el pasado fin de semana el Mundialito Femenino de Fútbol y el Festival de BMX, dos eventos que hacen parte de los programas de masificación deportiva de Indervalle, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad de Cartago. Así es, una vez más ratificando el compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, esta vez aquí en el norte del Valle, entregando la implementación deportiva para las disciplinas de fútbol, fútbol sala, baloncesto y voleibol y dándole la inauguración al Mundialito de Fútbol Femenino que estamos realizando a partir de esta semana y pues que es precisamente para todas esas niñas que están practicando fútbol y ratificar que el Valle del Cauca es cuna del fútbol femenino, lo hemos reflejado en los resultados que hemos venido dando a nivel regional, pero además porque aportamos una buena cantidad de deportistas para la selección Colombia y pues que también es sello de exportación. Muy importante, todo lo que genere un proceso de fomento y masificación deportiva, apoyando a los diferentes deportistas, no solo de Cartago y del norte del Valle, nosotros lo vemos con un gran éxito, orgullo y es una motivación más para continuar trabajando. El día de hoy vemos como desde la recién transformada plazoleta de Santana, una de las obras de nuestro alcalde Víctor Álvarez, se da inicio al Mundialito de Fútbol Femenino, un campeonato muy interesante donde albergan más de 250 deportistas de todo el Valle del Cauca. Con estos eventos quedó ratificado el compromiso de Indervalle por promover las nuevas figuras del deporte vallecaucano y de apoyar la gestión que viene haciendo el municipio de Cartago para fortalecer las actividades deportivas tanto a nivel recreativo como competitivo. Eso es algo muy importante, hoy acompañado de la gerente de Indervalle, también de grandes deportistas como Rafa Restrepo y a tantas personas que han hecho posible este trabajo mancomunado. Es un llamado hoy a la dirigencia del Valle del Cauca y obviamente también a nuestros dirigentes en el municipio en pensar en estas nuevas alternativas del deporte, en pensar en el desarrollo de proyectos de importancia para la ciudad y este es uno de ellos, un proyecto que es una pista que servirá no solamente para los cartagüeños, Norte Vallecaucano, sino para un país entero. El cierre de la maratónica jornada fue la visita al Festival de BMX Semilleros Deportivos, donde participaron más de 90 deportistas que representan el relevo generacional en esta disciplina. Estamos muy agradecidos, muy contentos de estar aquí en esta excelente pista, estamos haciendo deporte y agradecemos en verdad la invitación, esperamos que disfruten mucho nuestros niños y tengamos la posibilidad de continuar resistiendo a estos eventos. El Instituto para la Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva, realizó una jornada de mantenimiento al ecoparque de la salud localizado en el barrio del Samán de la ciudad de Cartago. El Parque Ecológico del Samán de Cartago se convirtió en el escenario para llevar el mensaje de la educación ambiental y el cuidado de los recursos naturales por parte de los gestores ambientales del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva. La Villa de Robledo o la Ciudad del Sol más alegre de Colombia. Es un municipio en el que el programa de gestores ambientales trabaja articuladamente con ocho instituciones educativas y hemos logrado alianza con diferentes entidades para la recuperación del Parque Ecológico Humedal, el Samán. También trabajamos de la mano con 20 proyectos ciudadanos de educación ambiental en diferentes territorios que los gestores ambientales lideran, acciones pedagógicas a favor del medio ambiente. Aquí lo que podemos observar es que utilizamos llantas reciclables, trabajamos en pro de motivar a las personas de nuevo a que tomen ese parque como un sendero ecológico y una parte agradable del municipio para venir a compartir con sus familias. En Cartago, durante el segundo semestre del 2022, Inciva realizó diferentes actividades que beneficiaron a cerca de 7.000 personas. Además, se sembraron 695 árboles. Ya estamos de regreso con ustedes. Daniel Alejandro Rojas, un joven dirigente de la ciudad de Cartago, fue llamado a conformar el Consejo Departamental de Juventud en representación del norte del Valle del Cauca. Hablamos con él sobre las expectativas tras esta importante designación. Daniel Alejandro Rojas, quien es integrante del Consejo Municipal de Juventud de Cartago, fue uno de los dirigentes que estuvo acompañando la realización de las actividades de los semilleros deportivos del Valle el pasado fin de semana en nuestra ciudad. Es una responsabilidad enorme y hoy creo que empezamos con nuestro trabajo acompañando a la gobernación en estos espacios y sobre todo pues tocándoles los temas de recordarles que estos espacios de Cartago los necesitamos para que impulsemos el comercio, para que apoyemos nuestros jóvenes deportistas y sobre todo para que tratemos de mejorarle un poquito las condiciones sociales a tantas personas que son talentosas y que de pronto no tienen dónde hacer su deporte y hoy contamos con un espacio completamente apto para realizar este tipo de actividades. Convencido de que el deporte es el camino para que los jóvenes aprendan a desarrollar actividades sanas para su salud física y mental, destacó la programación llevada a cabo en Cartago por parte de Indervalle. De hecho pues nosotros acompañamos esto desde el año pasado cuando comenzó el primer evento y hoy otra vez nuevamente nos encontramos aquí. En esta oportunidad pues tenemos la garantía de que la gobernación tiene los ojos puestos y que estará muy pendiente, de hecho ya tocaron el tema de la licitación, de la parte que hace falta por mejorar y contaremos en unos meses o un año, máximo dos años con gradería, con techado, con baños y con todas las cosas que necesita este espacio para que pueda funcionar a nivel nacional. Daniel Alejandro Rojas por Cartago, Juan Manuel Valdés del municipio de Ulloa, Claudia Córdoba de Zarzal, fueron elegidos para ser parte del Consejo Departamental de Juventud en representación de todos los jóvenes del norte del valle. El compromiso apenas comienza, tenemos un año de arduo trabajo, agradecerle a los consejeros departamentales por este recibimiento que tenemos, ahorita empezaremos a trabajar fuertemente en los diferentes municipios y pues nada, el Consejo de Juventud desde Cartago sigue impactando y generando espacios para que podamos seguir ampliando nuestro compromiso. La próxima actividad de los consejeros será en la primera mesa de concertación que tendrá lugar los días 22 y 23 de abril. Así terminamos esta emisión de Noticias CNBC, como siempre un agradecimiento por su compañía y la invitación para que nos acompañen de nuevo este miércoles a partir de la una. Recuerden visitar www.noticiasnbc.com para ampliar las informaciones. Gracias, una feliz tarde para todos. ¡Gracias!